Dos jóvenes menores se hicieron presentes en dependencia del seccional segundo de esta ciudad manifestando que en el contexto de un incidente de violencia familiar ocurrido en el hogar de ellos habrían lesionado o herido gravemente aparentemente a su papá. De inmediato se constituyó personal policial al inmueble donde a primera fase se observó por una de las ventanas que efectivamente había una persona de sexo masculino tendida en el suelo. Se solicitó la presencia de facultativos médicos quienes arribaron y junto con policía le ingresaron a la ambrada y bueno, constataron la ausencia de signos vitales de esta persona de 49 años de edad. Esto motivó a hacer comparecer a las unidades especiales de investigación, de policía científica, el seccional interviniente y bueno, de toda esta situación surgió la entrega del menor de 12 años a un hermano mayor que no vivía en el lecho familiar y el restante, el otro hermano de 16 años quedó a resguardo judicial hasta hace unos momentos que después de celebrarse una audiencia de control recuperó su libertad ambulatoria y fue entregado a un tío de él. Lo único que tenemos inicialmente son las manifestaciones espontáneas, las iniciales que había sido en el contexto, como le decía, de haber sido golpeados y maltratados y bueno, una defensa repentina que ejercieron, pero aparentemente lo que se está dilucidando a poco es que estos abusos venían ya de larga data.